Ojo, que el Madrid... El Madrid subió una marcha, eh. ¡El sigilo de Benzemo! Carius, retrasado. Y es tonto, tío. Y es tonto, de verdad, Carius, tío. Pero qué coño acaba de hacer Carius. O sea, os explico. Tiene el balón el portero en la mano. Se pone a sacar, pero saca delante de Benzema, que mete el pie y la desvió a gol. Corner, eh. Gol de Liverpool. Gol de Mané. Gol de Mané. Uno a uno, chavales. Se pone la cosa bien chingona. Corner centrado. Pum, pum. Remata en el centro. Llega Mané. Desvía lo justo y gol. Uno a uno. El karma acaba de hacer su trabajo. Porque no era normal que el Madrid... O sea, no era normal que el Madrid estuviese ganando con ese gol, ¿sabes? O sea, no lo merecía el Liverpool tampoco, tío. No lo merecía el Liverpool. No merecía el Liverpool ir perdiendo por eso. Bueno, bueno. Se pone una cosa bien chingona, eh. Faltan 15 likes para los 600. No digo nada. Nada. ¡Vaya golazo, chaval de Bale! ¡Vaya golazo de Bale, chaval! ¡Vaya golazo de Bale, la madre que lo parió, chavales! ¡Vaya golazo de Bale! ¡Vaya golazo de Bale! ¡Vaya chilenón de Bale, por favor! ¡Vaya golazo de Bale, la Virgen! ¡Vaya golazo de Bale! ¡Vaya golazo, chaval! ¿Pero dónde vas, Bale? ¿Pero dónde vas, Bale, hermano? ¿Pero dónde vas, Bale? ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Bale, la Virgen! ¡Vaya golazo de Bale! Vaya golazo de Bale La Virgen O sea Vaya golazo, chaval Centro Marcelo con pierna derecha Vaya chileno de Bale Vaya golazo de Bale, la Virgen Vaya golazo de Bale, chaval Vaya puto golazo de Bale, hermano Vaya golazo de Bale Vaya golazo de Bale La madre que lo parió Es que además no hay un golpeo que salga Sal con parábola, tío Vaya golazo de Bale, chaval Es que vaya golazo de Bale, en serio Vaya puto golazo de Bale O sea, muy jarto Vaya golazo de Bale Es el chicharito Es el chicharito, Neymar Es el chicharito Te la ganaste, boludo Neymar 10, te la ganaste No lo vi loco el gol ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Ni lo vi loco Estaba leyendo ahí a Neymar 10 Y ni lo vi Pero si se estaba haciendo el cambio ¿Qué coño pasó? Carius leyenda, eh Carius porterazo, loco O qué A ver Control Venga ya, vaya puta cantada Carius Vaya puta cantada Carius 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 Ídolo Nah, este pavo tiró la fila Vamos Bueno, 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 bueno Que este pavo no juega más en el Liverpool Lo salga hasta el apuntador Pero si va al medio Pero qué hace Es que se ponga a cogerle Y se resbala entre los manes, tío Va, venga ya, chaval Lo que es estar viviendo una noche